Soy Claudia Magallanes Blanco de la Universidad Iberoamericana Puebla en México y estoy muy contenta y muy agradecida de este espacio. Mi charla el día de hoy está dividida en tres partes, dos cortas y una un poco más larga. Primero quiero arrancar pues por el punto de partida, desde dónde entiendo esto de lo que voy a conversar y es que tenemos que estar conscientes de la realidad del sistema mundo en el cual estamos viviendo, que es un sistema colonial, patriarcal y capitalista que está en una plena crisis civilizatoria, una crisis profunda del modelo de desarrollo con el cual hemos venido viviendo, que ha mantenido a la población mundial viviendo bajo un régimen de diferencias con inequidades y que ha causado múltiples crisis, la crisis ambiental, crisis políticas, crisis sociales y evidentemente crisis de salud como la pandemia global que estamos viviendo y por la cual no podemos estar reunidas y reunidos físicamente. Necesitamos reconocer que vivimos bajo múltiples asimetrías de poder y estas asimetrías de poder son interseccionales, es decir, hay múltiples fuentes de poder por el género, por la raza, por la religión, por la condición social, por el tipo de ambiente en el cual vivimos y estamos cruzadas y cruzados por ellos. Entonces es necesario reconocer que hay líneas de confrontación que han persistido y que persisten en este sistema mundo como la que divide a los opresores de los oprimidos, a los que cuentan de los que no cuentan o a los que están de uno u otro lado de la línea avisar. Entonces desde este punto de partida voy a tomar el principio del diálogo de Paulo Freire, que me parece que es un concepto clave, fundamental de su propuesta ontológica y que es fundamental para entendernos en el mundo, con el mundo, desde el mundo y como parte del mundo, como un sistema en el cual vivimos y que está claramente manifestado en el lenguaje y en las palabras que utilizamos. La comunicación es un factor clave para esta comprensión y enunciación del mundo y para este concepto fundamental de Freire que es el diálogo. La palabra nos permite expresarnos y expresar el mundo significa también problematizar el mundo, analizarlo críticamente desde los contextos específicos en los cuales vivimos para poder desde ahí ver la totalidad del sistema en el cual habitamos y evidenciar las inequidades, estas asimetrías de poder que mencioné. Entonces la expresión del mundo es importante hacerla desde esta mirada crítica, pero no sólo con el afán de la crítica. Y esto era clave porque para Freire esa expresión del mundo tiene que incluir también los deseos, las aspiraciones, los sueños, las esperanzas, es decir, la posibilidad de un mundo distinto, de un mundo otro, como dirían las y los zapatistas en México, de un mundo donde quepan muchos mundos. La palabra verdadera, que es uno de los conceptos de Freire que más me gusta, esta idea de una palabra verdadera que lo que hace es implicar acción y reflexión, una praxis constante entre la acción y la reflexión para entender esta realidad cambiante, que si bien tiene estructuras firmes y que se mantienen, es una realidad que se está reinventando constantemente. Y desde esta palabra verdadera y esta acción y reflexión tenemos que entender que si bien todas y todos los seres en este mundo somos diferentes, no tenemos que ser desiguales. Y todas y todos tenemos esta capacidad cognoscente. La palabra verdadera entonces nos ayuda también para vislumbrar un proyecto de futuro, para transformar el mundo desde el contexto específico en el que vivimos, pero apropiándonos de una realidad histórica que se construye en la enunciación, en la pronunciación del mundo, para llegar a la liberación. La liberación que es la ruptura del sistema y sus relaciones de poder desde un compromiso amoroso y dialógico. Y el diálogo es un proceso horizontal que tiene que darse en una igualdad de condiciones que no tiene que buscar la homogeneización, sino mantener las diferencias, pero nunca la inequidad. Y este diálogo horizontal tiene que romper los ciclos de dominación, de segmentación, de jerarquización, de discriminación, de manera colaborativa en la comunicación y desde la comunicación. El diálogo entonces es central para el cambio. Desde las comunicaciones múltiples, por eso lo digo en plural, entre y con diferentes seres vivos. Y me refiero no solo a entre y con seres humanos, sino entre y con seres, especies con las que compartimos este planeta. Y tenemos que asumir que no somos la especie que puede cambiar y dominar el mundo, aunque lo hemos venido haciendo, pero que vivimos en un desequilibrio con los diferentes seres y las diferentes especies. Entonces ese diálogo también tiene que ser un diálogo que pase solo de lo centrado en las personas y se mueva hacia las diferentes especies con las que compartimos el planeta. Este lugar de encuentro entonces es desde donde construimos y reconstruimos el conocimiento y los conocimientos sobre nosotras y nosotros, sobre el mundo, sobre las especies y los seres con los que compartimos y de ahí generamos posibilidades de acción y de liberación. Entonces el diálogo me parece que es un concepto clave que nos permite comunicar la esperanza. Y ahora quiero centrarme en un caso, por así decirlo, de una experiencia dialógica en este sentido de freire, de nombrar y enunciar de manera conjunta el mundo, de revisarlo críticamente y de construir una perspectiva de futuro que tuve la posibilidad de vivir y de experimentar en primera persona y que quiero compartir con ustedes. Es un diálogo sobre la comunicación desde la perspectiva indígena en México. En diciembre del 2018 nos juntamos en la ciudad de Oaxaca diferentes comunicadores y comunicadoras indígenas, facilitadores y facilitadoras de procesos comunitarios y académicas y académicos. Y creamos un proceso de diálogo, de encontrar estas palabras disparadoras que nos permitieran analizar nuestra realidad en términos en relación a la comunicación indígena. Y fuimos construyendo durante varios días de encuentro una visión del mundo y una enunciación del mundo de la comunicación indígena en México, que construimos en un texto colectivo, del cual voy a tomar algunas partes para compartir con ustedes. Entonces, bueno, el texto fungió como testigo de ese proceso de diálogo y de construcción colectiva entre todas y todos los que participamos, que básicamente tenemos en común nuestra relación con el trabajo en la comunicación y sobre la comunicación desde los pueblos originarios en México. Entonces, conversamos primero sobre el entorno político y social en el que estamos viviendo y que vivimos y discutimos evidentemente tanto las esperanzas como los temores y las dudas y los anhelos en relación a ese contexto que tuvimos que reconocer que está lleno de corrupción, de violencia, de impunidad, de inseguridad, de políticas públicas que atentan contra los pueblos y los territorios. Pero en ese sentido fue que pudimos reforzar la idea de que la tarea de la comunicación y desde la comunicación sigue siendo urgente, necesaria y vital. Porque evidentemente todo proceso es comunicacional. Entonces, bueno, ¿de qué comunicación estábamos hablando? Primero que nada entendimos en conjunto que la comunicación que hacemos es una alternativa a la formación que recibimos desde la educación escolarizada. Porque la comunicación comunitaria indígena popular es una escuela de vida y debe seguir generando un modelo alterno de educación que permita precisamente reeducarnos y resignificar con sentido crítico los elementos simbólicos y comunitarios clave y sustantivos para la vida, mostrando miradas más dignas de lo que somos y escapando del lenguaje colonizante. Esta reeducación también significa fortalecernos políticamente, tener mayores elementos de análisis de las realidades que vivimos para fortalecer las acciones de interlocución con múltiples actores sociales y fortaleciendo siempre el quehacer comunicativo. Insisto, en donde todo proceso es comunicacional. La comunicación nos permite reconocernos y sentirnos parte del quehacer y de la construcción de la vida en el territorio, ejerciendo un derecho a la comunicación tanto individual como colectivo. Porque esta comunicación visibiliza y potencia la libre autodeterminación de los pueblos a través de informar, de detonar procesos de formación, de reflexión, de análisis comunitario, de recuperar la memoria histórica y de fortalecer las estructuras comunitarias e incluso la apropiación de tecnologías para la construcción de mensajes comunicativos mediáticos. Esta comunicación no puede encasillar lo indígena. Es una comunicación desde, para y con las comunidades, construida a partir de sus objetivos y sus formas de nombrar. Es una comunicación contextualizada, propia de los pueblos, que está en las formas de nombrar la vida, recuperando la sabiduría ancestral, preservando las comunidades, tradiciones y lenguas e identidades, pero también reconociendo que hay una enorme responsabilidad que hay que tomar en cuenta en este ejercicio comunicativo y reflexivo. Por ejemplo, no sólo conservar lo que está de las tradiciones y de la cultura y de los saberes ancestrales, sino también criticarlos, retarlos, cuestionarlos. Por ejemplo, poniendo al frente el diálogo intergeneracional, un diálogo con la niñez y con las adolescencias y las juventudes, incluyendo a las personas con discapacidad, desde las diversidades sexuales, a las mujeres, a las y los ancianos, y siempre anclado en el territorio. El contexto, una vez más el contexto, es muy importante. Y este es un ejercicio constante de pensar y repensar la vida en los territorios. Y contemplándolo con esta perspectiva de futuro, visualizando grandes periodos de tiempo y grandes acciones concertadas desde los múltiples territorios de los pueblos originarios. Porque la comunicación es para vivir, para defender la vida y también para celebrarla. Desde la comunicación reconocemos los aportes de los pueblos, a la par que se lucha constantemente contra el racismo, la discriminación, la invisibilización y la falta de tolerancia cotidianas. Por eso, desde esta reflexión, los comunicadores, los facilitadores y académicos que estábamos decíamos que es muy necesario seguir luchando por canales diversos que permiten dar a conocer las formas de nombrar, enunciar y entender el mundo, de tal manera que el país, digamos, se sienta orgulloso de los pueblos originarios y de esa forma luchar y contribuir a la lucha contra el racismo y contra la opresión. También reflexionamos sobre la relación con el Estado, que es una relación nada sencilla y sobre la cual había posturas diferentes. Pero ese ejercicio de diálogo fue muy interesante porque realmente se hizo, en este sentido, respetuoso, amoroso, ético y empático. Por ejemplo, pensando que en la relación con el Estado, bueno, hay que demandar y exigir de forma estratégica el acceso permanente a los espacios que son, de por sí, espacios que corresponden a los pueblos originarios. Por ejemplo, en términos mediáticos, acceso a las televisoras públicas, acceso al tiempo a aire, usando el espectro radioeléctrico como concesionarios sin tener que ser castigados con la aplicación de diferentes criterios empresariales. Pero también hablamos de la necesidad de buscar diálogos no violentos, propositivos y constructivos con distintas entidades del Estado para que se tomen en cuenta las opiniones de los pueblos originarios en la toma de decisiones. En esta reflexión, acción, pues necesariamente teníamos que pensar en estrategias, en prácticas, en cosas concretas para continuar este trabajo desde la comunicación indígena. Y, bueno, propusimos fortalecer el trabajo ya realizado, articulando con otros actores para conocer nuevos procesos de comunicación amplios y diversos, intercambiar experiencias y metodologías y fortalecer estrategias al interior de las organizaciones y modos de sanar en colectividad, siendo transparentes y asertivos y generando redes de seguridad y de vinculación con diferentes colectivos en temas como alimentación, salud, educación, cuidado medioambiental. Es decir, la comunicación comunitaria indígena, la comunicación indígena atraviesa todo el espectro de la vida. Por ende, todas las luchas y las causas son importantes y todas estas vinculaciones son fundamentales. Y también una vinculación con la academia, haciendo alianzas desde el pensar, el sentir y el vivir, que puedan fortalecer los procesos reflexivos y los productos, la calidad de los propios productos mediáticos, sobre todo, y también reforzando el análisis sobre los productos mediáticos y los procesos comunicativos de empresas, corporaciones y el Estado. Y finalmente, ¿para qué hacemos comunicación? Ese fue un punto de la reflexión que decía, para descolonizarnos de la cultura dominante, de las imposiciones, de las ideas que otros han armado sobre nosotros, que nos han dividido e invisibilizado. Porque a través de la comunicación es como podemos y debemos dejar la reproducción de la opresión, porque cuando se pierden la cultura, las raíces, las lenguas, la gente se esparce y sus corazones se dispersan. Y hay que empezar por reconocer al pequeño o pequeña colonizadora que llevamos dentro, colonizando nuestros sueños, que nos lleva a reproducir estructuras y dinámicas de poder que en ocasiones nos hacen autocensurarnos o nos llevan a un ejercicio del poder de manera unilateral, con protagonismos y discriminación, que incluso nos llevan a la desvalorización de las y los otros personas, seres y especies. Queremos entonces, por principio de autonomía, voltear hacia adentro para conectar con nuestro corazón y sentir su necesidad de expresarse. Y el mayor reto es descolonizar el pensamiento, liberar el corazón para desarrollar la creatividad, el encuentro, la conversación, la enunciación del mundo, privilegiando el lenguaje inclusivo y crear y crear y crear sin límites y sin formatos irreverentemente libres.